Si han jugado a Zelda Breath of the Wild, sabrán que hay ciertas incógnitas que su secuela no nos han podido explicar. Por ejemplo, ¿qué sucedió con todos los guardianes que había durante el cataclismo? ¿O dónde se encuentra Cass? Y si bien es cierto que no hay ninguna respuesta del todo oficial, sí podemos llegar a suponer ciertas cosas a partir de algunos diálogos o cinemáticas del juego. Y si ustedes tienen alguna otra teoría, siéntense libres de comentarla. La tecnología de los Sheikah siempre fue muy avanzada para su época. Lograron crear una infinidad de guardianes para hacerle frente al cataclismo, y unas bestias divinas que poseían una fuerza inigualable, pero que lamentablemente ambas cayeron ante la malicia de Ganon, destruyendo todo a su paso. ¿Pero qué fue de aquellos temibles artefactos? ¿Que acaso no hay ninguna referencia de ellos en Tears of the Kingdom? ¿O cómo es que parece que se hayan esfumado como si nunca hubieran existido? Esta es una gran incógnita que hasta la fecha muchos de los fans siguen buscando una respuesta. Y aunque la mayoría de las personas se centra en las desapariciones de estas herramientas, la realidad es que todo lo que está relacionado con la tecnología de los Sheikah parece que ha quedado en el olvido. Tanto los santuarios como hasta la mismísima tableta Sheikah también son ejemplos de esto. Pero bueno, vayamos por partes. Hablando específicamente de los santuarios, podemos darnos cuenta que algunas de las ubicaciones donde se encontraban anteriormente sí guardan cierta relación con Tears of the Kingdom. Por ejemplo, ahora se encuentran abismos que llevan al subsuelo donde antes se encontraban los primeros cuatro santuarios de Breath of the Wild. Pero para darles una explicación a su desaparición, debemos tomar en cuenta el propósito por el cual estaban diseñados y cómo fue que los encontramos en el juego anterior. Pues estos tenían el objetivo de ayudar al héroe a enfrentarse al cataclismo y de hecho, nadie más podía acceder a ellos. Esto no lo explica Zelda durante uno de los recuerdos del juego, por lo que no es de extrañar que habiendo cumplido con su propósito, simplemente desaparecieron. El mismo destino tendría la tableta de los Sheikah, pues una de las funciones principales que tenía era ser la llave para acceder a los santuarios. Y estos, al haber desaparecido con el fin del cataclismo, probablemente habría dejado de funcionar, por lo que Prunea trabajaría para crear una nueva tableta que tuviera alguna de sus funcionalidades, como el mapa, la cámara o el sensor. Aunque seamos realistas, la tableta Sheikah era una clara referencia a la Wii U, por lo que Nintendo decidió crear una nueva para que se asemejara a la Switch. Por otro lado, podemos encontrar ciertas referencias a los guardianes en Tears of the Kingdom, específicamente en la cima del laboratorio de la aldea de Hateria, donde podemos ver un guardián desactivado. Y además, en una de las habitaciones, podemos observar dibujos de diferentes guardianes como el del caminante, un mini guardián e incluso la velte divina Bamedo. Pero más allá de estas referencias, el juego no nos da más explicaciones sobre lo que les pudo suceder a estos artefactos. Sin embargo, sí podemos llegar a suponer que seguramente los desmantelaron para reutilizar sus piezas y crear nuevas herramientas. De hecho, en Breath of the Wild ya podíamos intercambiar partes de los guardianes por otros objetos en el laboratorio de Rothbard en Akala. Y esto casi se puede confirmar en la cinemática que aparece mientras interactuamos con las atalayas, las nuevas torres del juego. Pues se pueden observar unos brazos exactamente iguales a los de los guardianes, dando a entender que sí se reutilizaron alguna de sus piezas. Y por último, las veltes divinas. Una de las pocas referencias que podemos encontrar acerca de ellas es a través de una misión que se encuentra en la aldea de Hatelia, ya que durante una clase hablan sobre los sucesos vividos durante el cataclismo, las veltes divinas y los antiguos campeones. Y al igual que en los anteriores, no se menciona nada acerca de su paradero. Pero en mi opinión, creo que al igual que los guardianes podrían haber sido desarmados o incluso hasta destruidos por completo. Tomemos en cuenta que si bien es cierto, eran armas muy poderosas, también causaron grandes desastres en cada una de las regiones. Y todos los habitantes de cada región les temían. Por lo que no es de extrañar que tomaran esa decisión y no creo que nadie se haya opuesto ante ello. Y no sería la primera vez que querrían deshacerse de ellos. Recordemos que durante la charla con el rey Ram en Brawl of the Wild, nos comentaba que el antiguo rey de Hyrule mandó esconder cada una de las reliquias de los Sheikah por temor al inmenso poder que poseían. Y fue por esta misma razón que la tribu de los Sheikah se dividió en dos bandos, la que conocemos y el Clan Giga. Por último, para cerrar este tema, dejando un poco de lado las teorías, entiendo que Nintendo no haya querido incluir gran parte de la historia del juego anterior para que Tears of the Kingdom fuera lo más independiente posible y que no fuera nada extraño para nuevos jugadores. Pero de eso a que prácticamente las hayan desaparecido por completo, me parece extraño. De hecho, es una de las pocas cosas que no me gustó del todo del juego y no hablo solo de la tecnología de los Sheikah. En general, no parece que sea una secuela directa a Brawl of the Wild como tal. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O soy el único loco que piensa de esta forma? Imagínense ir explorando Hyrule en busca de un nuevo misterio o secreto por descubrir. A lo lejos, ven una zona en la que creen que podría esconderse de algo y de repente, escuchan esta canción. ¿Les suena familiar? Y es que, ¿cómo olvidarla? Creo que es una de las canciones más míticas de todo Zelda Brawl of the Wild y me atreveré a decir que Cass, quien toca la canción, es uno de los personajes más queridos por todos los fans, pues tuvo un papel fundamental durante nuestra aventura. Ya que lo pudimos encontrar en diversas zonas cantándonos diferentes canciones de aquellos lugares y que nos ayudaban a descubrir nuevos santuarios. Y no sé ustedes, pero esas pruebas me parecieron bastante originales en su tier. Y es una lástima que no la podemos volver a escuchar en ninguna parte en Tears of the Kingdom, pues Cass está completamente desaparecido y no lo podemos encontrar por ningún lado. La gente lo ha buscado por todos lados, incluido yo mismo, tanto en el subsuelo, en los cielos y cada rincón de Hyrule, pero no hay rastros de él. Pero entonces, ¿dónde se encuentra? ¿O hay algún otro personaje que dé alguna pista? Por desgracia, no. Solamente le hacen una pequeña mención y el encargado de decirlo es Penn, que después de completar todas las misiones sobre los rumores, se irá a un lugar a descansar, donde nos dirá que precisamente en este lugar solía tocar un músico que se la pasaba practicando las canciones míticas del ring. Y aunque no se haga más mención acerca de Cass, lo más probable es que se haya ido a alguna otra parte u otra región lejos de Hyrule para seguir practicando y aprendiendo nuevas canciones. Y es completamente oficial que hay más regiones que aún no conocemos. Esto nos lo hace saber Yona, la prometida de Sidon, que nos explica que ella proviene de una familia real de otra región bastante alejada de Hyrule, pero que de vez en cuando visitaba la región de los Zorak. En lo personal, creo que Cass podría regresar en un posible DLC, donde tenga un papel protagonista justo como lo fue el caso de Brave The Wild, donde nos ayudaba a resolver y encontrar nuevos santuarios para fortalecer el poder de los campeones. De todos modos, creo que Nintendo sabía el cariño que tenían los fans por este personaje e intentó darnos un reemplazo de Cass con Penn, pues sus similitudes son bastante notorias y no solamente por ser de la misma tribu, sino también por la forma en la que interactuamos con él, pues siempre estará relacionado en misterios o rumores, justo como lo fue el caso de Cass. Por último, creo que una de las mayores incógnitas desde que salió Brave The Wild es sobre dónde se ubica en la cronología de la saga. Se han hecho una infinidad de teorías de todo tipo y crecieron aún más desde que se anunció la secuela, que si la historia contada se encuentra al final de las tres líneas temporales, por contar con elementos de cada una de ellas, que si en realidad es el inicio de la saga o incluso hay otros que comendan que es un reboot a la franquicia. En general, hay muchas suposiciones que hacen los fans y de momento no hay nada oficial y sinceramente no creo que Nintendo se pronuncie al respecto o al menos no por mucho tiempo. Y en lo personal y creo que la mayoría no le gustará lo que voy a decir es que creo que Tears of the Kingdom y Brave The Wild no forman parte de la cronología como tal y simplemente son juegos independientes a toda la saga que toma elementos y características de otros títulos como nombres de personajes, lugares o elementos de la historia. Y es más, en ocasiones han dejado de lado otros componentes importantes para la trama y es que incluso la trifuerza, un elemento sumamente característico de la saga no tuvo mayor relevancia ni en Brave The Wild ni en Tears of the Kingdom. Claro, obviamente que los poderes de Zelda tienen relación con ella y de hecho aparece unos momentos en su mano cuando los usa pero es que ni siquiera mencionan el nombre de la trifuerza durante ninguna parte del juego y a lo que voy es que Nintendo con esta saga tiene la posibilidad de crear historias únicas que no guarden relación entre sí más allá de la profecía u otros elementos pero eso no quiere decir que deban crear una historia con una cronología bien establecida. De hecho, el que tengan que crear un juego pensando desde un principio en dónde va a estar ubicado en la cronología y que no rompa con lo establecido anteriormente es una forma de limitar bastante la historia que pueden contar. Y seamos sinceros, a Nintendo nunca le gustó la idea de crear una cronología oficial, solo lo hicieron hasta que los fans empezaron a exigirles que se pronunciaran al respecto pero siento que nunca estuvieron muy de acuerdo con ello y no, no creo que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom sean un reboot pero que no se les haga extraño que en los próximos juegos tengan esta misma continuidad de contar una historia que a simple vista no se puede ubicar en ninguna parte de la cronología y que cuente con una trama única. Claro que las teorías sobre la cronología y la línea temporal siempre llaman la atención y hasta es divertido ir buscando una explicación acerca de esto pero tampoco creo que es mala idea irla dejando un poco de lado y simplemente concentrarnos en disfrutar de los juegos pero bueno ustedes que piensan de todo esto creen que si se puede ubicar de alguna forma en alguna parte de la cronología de la saga y muchas gracias por el apoyo hacia el canal si bien es cierto que todavía somos una comunidad pequeña siento que cada vez hemos estado creciendo más y más y todo gracias a su apoyo si te gustó el vídeo me apoyarías bastante dejando un like o suscribiéndote al canal y y y y